Bueno, pues el consejo que le daría a todos los alumnos que todavía no han hecho prácticas es que sean proactivos desde el primer momento en el que pisan la universidad, que tengan iniciativa y sobre todo mucho morro en que si les gusta una empresa puedan coger el teléfono y llamarles y decir quiero hacer prácticas en tu empresa. El no ya lo tenéis, a mí muchas veces me han dicho que no, otras veces me han dicho que sí y como ese no ya lo tenéis, echarle ganas, echarle morro y cualquier problema el servicio de carreras profesionales de la universidad os va a ayudar como a mí también me han ayudado.